Muy buenas, en el capítulo anterior conocemos a nuestro protagonista, Tommy Angelo, que por aras del destino es obligado a salvar a unos mafiosos. Continúo con el capítulo 2 de Mafia Definitive Edition titulado Hombre a la Fuga. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita, y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Hombre a la Fuga, 1930 Tras esa noche con los hombres de Savieri, me di prisa en volver a trabajo. Ya no era lo mismo. Cuando eres taxista tienes mucho tiempo para pensar. Tiempo más que de sobra. ¡Eh, taxi! Sí, señora. ¿Está de servicio o descansando? De servicio, señora. Siempre de servicio. Sube al taxi. Bueno, antes de subir... ¡Dese prisa! Tengo una cita. Pues te vas a tener que esperar. Tenemos mapa. Mapa de toda la ciudad. Minatown, Little Italy, Wars Quarker, Central Island, Downtown, Oakwood, Beach Hill, Colbrook, North Park, y luego las afueras. No sé si llegaremos a tanto. Yo creo que sí, sí. Me parece que sí se llega. Bueno, lo que no he dicho es que... Yo he jugué al original. A este remake no he jugado. Pero es que me parece una maravilla el juego, ¿eh? Coleccionables. Que no sé lo que son. Son revistas, es verdad. Ahora me acuerdo. Son revistas. Literatura. Son revistas. TVOs. Tarjetas de cigarrillos y postales. Y las opciones. Nada más. No tenemos más cosas. Yo recuerdo... No sé si lo estoy confundiendo con el mafiador. Que te podías cambiar de ropa. Podías comprar cosas. Pero a lo mejor me estoy confundiendo con el 2, ¿eh? Podías comprarte coches. Bueno, podías robar y comprar coches. No sé si en este... Es así o es en el 2. Venga, vamos allá. ¿Por qué no puedo entrar por aquí? Ahora. ¿Dónde vamos? A la iglesia de St. Michael. Directos. Iglesia de St. Michael. Había una manera... Cuidado. Es lo que siempre hago. Pues era el único. Había una manera... De... De... De cambiar la emisora de radio. Y de bajar o subir el volumen de la radio. Pero... Apague eso. Me está poniendo la cabeza como un bombo. Ahí está. Eso está mejor. Ahora, ahí está. ¿Eh? La iglesia. ¿Ya es domingo? No aparte la vista de la carretera. Apagué la radio y se volvió a encender otra vez. Y la he tenido que apagar dos veces. Vamos a intentar no chocarnos. Y que no me pille la policía. Mira, ese es un coche de policía, ¿no? No, este. Pare ahí. Junto al parque. Aparcado. Ahí es. Saint Michael. Serán 30 centavos. Te propina nada. Solo le digo que deje de fumar en el coche. Es como estar dentro de un cenicero. Sí. Lo que usted diga. Cosas como esta... Los italianos son todos iguales. Gente como esta... Le va a empujar a trabajar para la mafia. No sé conducir sin la radio. Mejor busco a otro cliente. Inspecciono las calles de Los Heaven. A ver si le doy al 1. Al 2. 3. El 3 cambia de emisora. Y el 4 la apaga. Los Heaven, ¿dónde estoy? También podía colocar... A ver... No. Parece que aquí no se puede. ¿Dónde están los Heaven? Normalmente se demora en el otro juego. Creo que es en el 2. Es que los confundo. Se podría colocar una baliza y tú podías... Y te dirigí hasta allí. Estoy aquí. Bueno, estoy aquí. Los Heaven no será la ciudad. Entera. Es que eso no me acuerdo. Me da a mí que Los Heaven es la ciudad. Eso que está ahí en el mapa... Es gente para recoger. Se ha frenado. Ahora no te mete. Taxi. Sí. Son gente para recoger. A la galería de arte. Rápido. Claro. Dicho y hecho. Ay, me da el tiempo. Esto es como el crisis taxi. ¿Un paseo? ¿Y a usted qué le importa? Nada. Solo era... Un comentario. Le pago para conducir. Limítese a eso. ¿Ves? Cosas como esta... Va a hacer que se vaya con la mafia. Mírenos ahí fuera. El problema de las recesiones que ha creado un atajo de vagos. Ya tienen excusa. No hay mucho trabajo, amigo. Por supuesto que lo hay. No hay más que buscarlo. A ver, es de los ocupados. La gente como usted no abunda. Esta depresión se veía venir. Yo logré vender antes del colapso. Así que no, ocioso no estoy. ¿Y qué entiende por eso? ¿Mirar cuadros? Si voy allí es porque tengo una reunión de negocios. Nada que ver con lo que hace usted. El día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá. Ey, 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 ey. Entonces conduzca y no moleste. Sí, sí. Venga, camina. Camina. Ah, qué mujer. Venga, camina, hombre. Y encima dice, la carretera no es tuya. Podría haber pasado perfectamente. Sí, mirar. Por cierto, aquí no hay vasos de cebra. A lo mejor es que en los años 30 no existían todavía. Ay, el tiempo. No estaba haciendo ni caso al tiempo. Aparque en frente de la galería. Gracias, amigo. Aquí tiene 50 centavos. No se los gaste de golpe. Lo intentaré. Ahora lo pillan, ya veré. La tela me ha tocado hoy. A ver, el siguiente. Siguiente. Ahí hay otro. Paso de los semáforos. Por cierto, lo he puesto en modo normal. Así que la policía no será demasiado agresiva. Madre mía, estás hecho una mierda. Un borracho. Llevo trabajando desde las 5. ¿Y tú qué? Bebiendo. Lo suponía. ¿A dónde vamos? A la 21 de Lidlital. Vale. Yo no le digo a la poli que vas como una cuba y tú no le dices que besarte el límite de velocidad. ¿Te ha tocado hecho? Por mí, estupendo. ¿Has hecho buena caja hoy? Decente. Pero nunca es suficiente. ¿Quién va a gastarse el dinero en taxis con el mercado estancado y todo en la ruina? El único motivo por el que estoy aquí sentado es que voy borracho perdido. La poli ya tiene su cupo de borrachuzos. Ahora les interesa a los que trapichean. Sí, pero les he visto arrestar a gente por menos. Supongo. Si creen que pueden sacarte algo de provecho, se inventarán lo que sea. Es una ciudad corrupta de cojones. Ya te digo. Creo que los 30 en Estados Unidos eran la ley seca. Por eso le ha dicho lo de no le diría a la policía que anda borracho. Aunque teóricamente esta ciudad es inventada. Ya casi estamos. Ahí, aparca en la esquina. Oye, mi primo vende café a la vuelta de la esquina. Dile que te envíe a Lucio y descansa, ¿vale? Gracias. Puede que lo haga. Joder, pero qué... Eh, ¿qué tal el amigo? ¿Me recuerdas? ¿Sí? El señor Morelo está descontento. Has hecho migas con los juguaces de Salieri. Te vas a llevar una paliza. Para que recuerdes quién manda en esta ciudad. Se te van a acabar los paseos por un tiempo. ¿Has visto eso? Da mucho juego. ¡A por él! ¡A por él! ¡Vete, Dino! ¡Vamos a repartir toda! ¡Vamos a repartir todo lo que pueda! ¡Mirad qué chollos! ¡Qué ofertas! ¡Vamos a repartir todo lo que pueda! ¡No, no, no! ¿Qué tal, chicos? Dino, Lou, ¿venís a ver al Don? No, solo queremos hablar con el taxista, eso es todo. ¿En serio? Sí. Es el taxista favorito del Don. Así que si queréis decirle algo, me lo decís a mí. ¿Ah, sí? Mira. Amigo, no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Pues entonces puede que no salgáis de aquí. Muy bien. Ya nos veremos. Vamos, Lou. Gracias. No ha sido nada. Venga, ven a saludar al Don. ¿Don Salieri? Sí. Seguro que esto le interesa. Gracias. ¿Qué? Gracias.